Autoridades de la Policía Nacional realizaron una nueva incautación recientemente. Se trata de más de 103 kilos de cocaína, valorados en 2.583.000 dólares en Nagarote. 93.050 dólares estadounidenses. El día jueves 15 de septiembre de 2022 a la 1 y 20 de la tarde, en el kilómetro 58 de la carretera vieja hacia León, municipio de Nagarote, departamento de León, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia perfiló camioneta Toyota conducida por el sujeto Kevin Gerardo Mendieta, de 21 años de edad, quien al ver la presencia policial se dio a la fuga. Integrantes de la patrulla policial le dieron persecución y fue capturado. En registro del vehículo se encontró una bolsa plástica conteniendo en su interior 103 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína con 103 kilos con 322 gramos. Victoriano Ruiz, segundo jefe de auxilio judicial, explicó que el momento del operativo el ciudadano Kevin Mendieta, de 21 años, intentó darse a la fuga, pero fue detenido. El mismo fue interpuesto a la orden de las autoridades junto con las evidencias ocupadas y un vehículo para su debido proceso judicial. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas SINTE-3, detector de partículas de cocaína en vehículo ocupado, vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas del delincuente, los 103 kilos con 322 gramos de cocaína y una camioneta Toyota sin placa. Delincuente preso Kevin Gerardo Mendieta. El delincuente y la evidencia fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.